Hola Creo que rompí bolsas Vamos al hospital Tengo un chofer Estamos por los lados de Palermo Sábado, 19 de Soledad Divino Por suerte no hay nadie en Buenos Aires porque están todos oyendo o viniendo y nosotros yendo al hospital Divino Eh Señor Flota flota No me puedo meter a la pileta Para la vuelta Compramos una pileta flota de esos Hola Hola linda Me estás haciendo sufrir Un poquito Un poquito ¿Cómo venimos? Venimos...venimos Venimos bien Sí No sé Me pusieron algo para que me hagan contracción Me molesten un poco Me siento que era un porfino Sí Pero...por ahora venimos bien Bueno... Bueno...39 semanas quedan... Acá está... No sé Que no La evolución del trabajo del parto denotaba que la madre estaba bajo cierta situación de estrés porque justamente la dificultad era la a pesar de la peridura que soluciona mucho estas cosas la dificultad era lograr la modificación en el cuello del útero Después que me pusieron la anestesia fue como más intenso porque la partera como que laburaba mucho para que él salga y a mí me estaba costando, llegó el médico. Prácticamente daba toda la sensación de que iba a ser quirúrgico. Justo en ese momento en la sala de parto al lado estaba naciendo otro bebé y lo escuchamos nacer. Me dio mucha angustia pensar que hubiera cesárea, no porque sea nada malo, pero yo me imaginé un parto normal. Nosotros en general, en tanto y en cuanto el bebé no muestre signos de afectación y se nota que hay una cierta progresión, la tendencia nuestra es a darle la oportunidad y en función de esto es que tuvo el parto. No te enojes, no te enojes. Vuelvo, vuelvo, vuelvo mamá, vuelvo, 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 vuelvo. Ya está, ya estamos todos juntos. Y en ese momento es donde empezás a caer, cuando él empieza a llorar y empieza a reaccionar a un montón de cosas. Ahí vas cayendo como de a poco y te vas dando cuenta que está ahí, al lado tuyo y está bueno. Bueno, cuando yo lo escuché llorar, que él estaba en la salita de al lado, ahí es como que está bien. Tal cual. Ya está, ya está, ya está fuera, está bien. Pasa ese momento de atención, de alerta 100% a estar más relajado y a poder disfrutar de todas esas cosas que en realidad es lo bueno, ¿no? Que lo cumpla, salito, que lo cumpla feliz, al serpiente, al serpiente, al serpiente. Muy bien. Acabas de cumplir un día entero, de punta a punta, de vida. Feliz cumple día de papá. Es real, es real. Lindo. 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 Gracias por ver el video.